No miré, no sabio del presente No miré, la carne es incelente No miré, la carne es incelente No miré, la carne es incelente No miré, no sabio del presente No miré, la carne es incelente No miré, no sabio del presente No miré, la carne es incelente ¡Suscríbete al canal!